Ahora sí vete preparando tu café, porque esta vez no lo vas a poder creer Oh my god, esto va a ser épico papus ¿Sabes que me inventé todo ahí mismo en el set? Ahí es cuando dices, qué gran artista es Shakira, porque todos decían, y me apunto yo también No, pues se lo copió el peso pluma Pero resultó que hace más de dos décadas que ella lo sacó así Que peso pluma se lo copió Hasta el pasito de... Bueno, después de que Shakira le diera pique con todo, al parecer seguimos nosotros, porque sí Y tienes todo para ser millonario, tienes tus gustos caros, tienes tu mentalidad Pero lo único que te falta, resulta ser el salario Pues Shakira te mandó a avisar que Ahora sí, ahora sí para que veas, eso hasta a mí me dolió Y ya estando pensando, si me voy al bando de pique Bueno ese bando no, pero si Shakira de esa facturación que se acaba de aventar con la canción No le pasa una lana a la niñera, pues entonces sí se va a ver mal Claro que sí, porque si Shakira no le da una buena tajada a la niñera Con toda la facturada que se va a aventar con esta canción Pues evidentemente, nada más está buscando de qué facturar Así que... Sí, por supuesto No es suficiente Porque con lo que le va a sacar esa canción Por el chismesote que implica la niñera Obviamente la indemnización que tenía que pagar pique Le va a quedar bien corte en comparación Pero vamos a hablar sobre los detalles Porque tú sabes quién se encuentra en ellos Sí, vengan, hay lugar para todos, vengan los de atrás Y no se les vaya a pasar el like, ni suscribirse al canal Y solo te recuerdo que el YT, aunque tú prendas las notificaciones en todas Tiene la mala costumbre de no notificar mis videos a muchísima gente Hasta meses después de haberlo subido Quiero que miren a la persona que está a su lado, háganlo Y compartanles este video Porque la única manera de poder superar este problema Es juntos Únete a mí Juntos dominaremos la galaxia Pero bueno, vamos a prestar atención a todos los detalles No solamente del cómo surgió la canción Sino todo lo que terminó involucrado Y en qué se encuentran hoy Porque el jefe, sí es una historia sobre pique Aunque nos terminó salpicando un poquitín a todos Ya que lo primero que pensaba en esta mañana era El YT me tiene de recluta El muy hijo de... Ay, cosita, mi vida No le capto ¿Ves? Por eso te digo que visites el canal a diario Luego te pierdes todo el chis... Todas las noticias Pero bueno, el punto es que El pedradón fue para pique Es hijo de... Su padre Y el YT no deja hablar nada sobre la otra clase de padre Sobre la que habló Shakira Pero todos ustedes ya saben De qué se trata Aunque el YT diga que eso no sea cierto Por supuesto que no Se me hace que por supuesto que sí No es cierto Aunque tarden 100 años Pero bueno El punto es Que la niñera Apareció en el video ¿Y esa misteriosa mujer cómo es? Así Tiene mucho capello Usa maquillaje Y está bien enojada Porque un tipo Que todos lo conocen Por un nombre muy peculiar A ella no le quiso pagar Su indemnización Y por ello Shakira Le dedicó la canción Porque su jefe Es bien codo O más bien tranza Porque era su obligación pagarla Y si nos basamos en los hechos Hay una señal de agudo narcisismo Una absoluta falta de empatía Y una fuerte inclinación hacia El otro bando De eso No ha quedado ni la menor duda Pero bueno Hay un chisme que está Delicioso Es más Está más rico Que mi cafecito Y si algún día Lo llegas a probar Seguramente Vas a terminar diciendo No way No way Porque no tienes Ni idea De que tan rico Me queda Anyways Este tema está Tan rico Que incluye A JLo A Jennifer Y a Ben Y no Te lo vas a poder creer De lo bueno que está No Falta Está usando su don De reportera chismosa En tu débil Ingenuamente Ah bueno Vamos a ver si es cierto Porque como ya Debes de saber Yo no me baso En la nota De los medios Me baso En los hechos Porque los hechos Dicen más Que mil palabras Y aquí te van Dos mujeres Compartiendo El mismo Hombre El mismo amor Muy cerca Ese sí que es un chisme Un notición Aunque No podemos negar Que Lo vimos venir Si no la agarraste Te aseguro Que Jennifer Gardner Porque después Porque después De que Ben Le dijera Yo te recojo En el parque Al parecer Se volvió Literal No entiendo Yo sí Es que Si entendí la referencia Pero si no la entendiste Pues vete sentando Y veme dando una manita Con tu like Y a cambio Te voy a dar ¿Qué? Mi historia Sobre todo Los chismes De los famosos Como por ejemplo Ya viste La Hermione No way No way Porque estoy bien seguro Que lo que llevaba Hermione No era de mantequilla Era de Jengibre Pon atención Que esto es importante Con el paso del tiempo Te voy a recordar a ti Esta conversación Serás bienvenida Granger Porque obviamente Si estás cargando Un botellón De este tamaño En tu bolsa Todos los días Pues claramente Tienes un problema Sí Obvio Obvio que sí Aunque claro Ella dice Que es para darle Publicidad A su jengibre Pero yo insisto Que es por teporocha No es cierto Lo has hecho Que no Que sí Que no Que sí Y no lo nieguen Porque aunque sí Es su jengibre Y sí le estaba dando Publicidad También confesó Que tomaba Desde que estaba En Hogwarts Y no me refiero Desde la orden Del Fénix Sino desde La cámara secreta Eso dijo ¿Qué significa? Significa Que desde aquel entonces Desde aquel entonces De esa misma escena Hermione Junto con Harry Junto con Ron Se iban a guardar El Ron A una Cámara secreta Y obviamente Draco También iba Dentro del equipo Y lo que hacían Era darle Con todo Hasta que ya No recordaban Lo que pasó ayer ¿Qué? ¿Qué dijiste? Las cosas se nos fueron De control Un día Un día Todo Todo Lo que te acabo De contar Para que luego No vayan a decir Uy 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 De dónde están Las pruebas De su propia boca Ronald 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 me pidió Que vaya sacando Las palomitas Porque es ahora Cuando esto se va a poner Bien rico Tenemos que hablar Sobre el pendiente Que se encontró J-Lo Porque Que cuernos Auch Porque después De que Ben Le dijera A Jennifer ¿Qué? Siéntate más cerca De mí ¿Algo que decirme? Oh sí Ben le pidió A Jennifer Garner Meter los cambios En la palanca De su auto Solo que Hubo un pequeño Problema aquí Ya que los paparazzis Estaban enfrente Y en cuanto Jennifer Se dio cuenta Que los estaban Grabando Detrás de unos Matorrales Puedes notar Inmediatamente Que Jennifer No estaba Nada contenta ¿En serio? Si Si Creo que los viajes Que menos planeas Son los que más te dan Porque ese viaje Si que le dio Una gran satisfacción Al poder volver A convivir Con su ex marido A mí lo que me da miedo Es como anda J-Lo Porque ella literalmente Anda Como si no hubiese Pasado nada Y es precisamente En ese momento Donde una mujer Te debe dar más miedo Si no tienes razón Tengo razón Ya lo verás Vámonos Bueno Algunos dicen Que J-Lo está así Porque sabe Que si deja caer A Ben Jennifer Va a ser la primera Que se va a apuntar Para ir a recogerlo ¿Lo dices otra vez Por favor? Solo piénsalo Pero piénsalo Muy bien Porque la primera Que se apunta Para ayudar a Ben Incluso hoy en día No es J-Lo Es Jennifer Y lo ha hecho Una Otra Y otra vez Pero bueno Así como un hombre Hace muchos Muchos años Atrás Llegó a hacer Cosas Muy bondadosas En esta vida En este mundo Ha llegado Una mujer Que ha demostrado Poder hacer Sus mismas Acciones Toda la explicación Que necesitas Está aquí Solo observa Como Jennifer Garner Limpia los pies Del pobre hombre inválido Como hace Miles de años atrás Un hombre llegó a ser Uno que no quería diezmos A nadie de rodillas Ni túnicas doradas Porque a todos Les decía Todos tendrán La misma bendición Así es Como Jennifer Garner Se vio Llena de luz Porque a pesar De que los zapatos Que le compró El pobre hombre No le quedaron Intentó darle Los suyos Pero como tampoco Le quedaron Le dijo al paparazzi Dame los tuyos Y te doy una lana Pero el paparazzi Dijo no Yo quiero lo mismo Que le diste a Ben No, yo sé, yo sé Perdón, perdón, perdón El punto es Que se ve que Jennifer Garner Es tan buena Que sería capaz De darle la mano a cualquiera ¿Cómo dices?